Corazón Tu dolor también es mi dolor Aguanta corazón, no seas tan necio Ay corazón Me lastima tu latir Corazón, ¿por qué te empeñas? En hacerme sufrir Corazón, no es hora de llorar Aguanta tu penar Estoy dentro de mi alma Tu dolor también es mi dolor Aguanta corazón Mantente en calma Ay corazón Ay corazón Me lastima tu latir Corazón, ¿por qué te empeñas? En hacerme sufrir Y en hacerme sufrir ¡Gracias por ver! ¡Gracias!